El 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania, nació Annelise Mary Frank Hollander, mejor conocida como Anna Frank, quien escribió en su diario el testimonio de su vida durante el holocausto nazi. La familia Frank, conformada por Otto Henrich, Edith Hollander, Margot y Anna, tuvo que mudarse a la ciudad de Ámsterdam huyendo de los nazis. Poco tiempo después tuvo que ocultarse en un escondite llamado Anexo de Atrás, situado en un viejo edificio en el Prinzengrach, un canal del lado occidental de Ámsterdam, cuya puerta estaba escondida tras una estantería, donde vivieron del 9 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944. Gracias al diario que le obsequiaron sus padres como regalo de cumpleaños, Anna pudo escribir su miedo de vivir escondida durante años, sus sentimientos por Peter, los conflictos con sus padres y su vocación como escritora. En el Anexo de Atrás vivieron la tormenta de los estruendosos bombardeos, disparos y gritos de gente que era perseguida. En aquel nuevo hogar había ocho personas con las que compartía el día y la noche, sus padres, su mayor Fritz Feifa, un dentista y la familia Van Pels, integrada por Herman, August y su hijo Peter. Después de dos años, un informador neerlandés vio a los nazis hasta el escondite para ser arrestados por la Grug Nepólitza. Un mes después, la familia fue trasladada en tren hacia el campo de concentración de Auschwitz. Anna, Margot, Edith Frank, la familia Van Pels y Fritz Feifa, no sobrevivieron a los campos de concentración nazis. Margot y Anna pasaron un mes en Auschwitz, Berenau, y luego fueron enviadas a Bergen-Belsen. Perdieron la vida a causa de tifus en marzo de 1945. Poco antes de la liberación, solo Otto, su padre, logró sobrevivir. Dos de las personas que los protegieron mientras estuvieron escondidos encontraron el diario de Anna y lo entregaron a su padre. Más tarde, Otto decidió publicarlo como testimonio con el título Diario de Anna Frank, que ha sido impreso en 70 idiomas. El diario fue publicado por primera vez en Holanda en 1947. Actualmente, la casa donde vivió y estuvieron escondidos es un museo que abre las puertas a todo público. Con información de César Juárez, Notimex.